Y la Virgen Este tipo no va a traer ni un chiste bueno Ni un chiste bueno va a traer Ya lo conozco Bueno ¿Qué hacemos? ¿Le abrimos? Le abrimos Vamos a hacer un conteo para abrirle Vamos a hacerle un conteo para abrirle Porque si le vamos a abrir yo prefiero no estar acá Sí, este... Siete, seis, cinco Abrí, abrí la puerta Malos pensamientos presenta El chiste de miércoles Hola ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Estás bien? Sí ¿Estás feliz? Sí ¿Saben por qué estoy feliz? ¿Por qué? Porque hoy es miércoles Y es día de los chistes de miércoles Sí, sí Fuertes aplausos Gracias Vamos todavía ¿Vienen con ganas de escuchar buenos chistes? Presten atención Diez Diez chistes Tengo mil ¿Qué? Mil chistes No Diez Mil chistes para ustedes Y ya comienzo con el mejor de todos Atención ¿Cómo se llama el hermano más limpio de James Bond? No sé Ha-Bond Ha-Bond ¡Anda a cagar! Ha-Bond Ha-Bond Boludo ¿Cómo? Es el hermano más limpio ¿Entendieron el chiste? No ¿Cómo se llama el hermano más limpio de James Bond? Ha-Bond Ha-Bond Ja-Bond 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 Y el primo Y el primo vegetariano de Bruce Lee No sé Broccoli Ja-Bond Ridículo Boludo Bobo Broccoli No Cre不能 No En realidad no eran los mejores ¿Pero quieren más? ¿Quieren más? Por favor. Che, ¿cómo te ha ido en el curso para despistados? ¿Eh? ¿Era hoy? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Era hoy? Era el curso de... No entiendo. ¿Cómo te fue con el curso para despistados? ¿Eh? ¿Era hoy? No entiendo. Que estaba tan despistado que no se acordaba que era hoy. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te ha ido con el curso para despistados? ¿Eh? ¿Era hoy? ¿Entendieron el chiste? Sí. No. ¿Les hizo gracia? Siete. No. Estos eran de yapa. Ahora empiezan los buenos. Están dos amigos y uno le dice al otro. Yo soy re saludable. Ah, comés sano, hacés mucho ejercicio. No, me saluda mucha gente. Re saludable. ¡Andá a cagar! Re saludable. ¿Entendieron el chiste? Andá a... Pero, eh... Porque comés sano, hacés ejercicio. No, me saluda mucha gente. ¡Andá a la búsqueda! Ok, re saludable. Están dos amigos. Sí. Uno practica surf. ¿Dónde? En la playa. Están en la playa. En la paloma. Y uno practica surf y le dice al otro. ¿Sabías que le puse a mi tabla de surf le puse nombre? ¿Qué? ¿En serio? Sí, le puse nombre a mi tabla de surf. ¿Qué? ¿Y cómo se llama? Paola. 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 ¿Cómo? Porque la tabla de surf es para olas. Paola. Pa... Paola. ¡Ay, Dios mío! Pa... Paola. 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 ¿Entendieron? ¿Por qué no te vas un poquito a la mierda? Pero, ¿entendieron el chiste? Paola. Que se vaya. Dos amigos. Y uno preocupado le dice al otro. Me enteré que mi mujer se acostó con todos los del edificio. Menos con el portero. ¿Qué? Uh, ¿tan feo es el portero? No, es eléctrico. ¿Qué se pasa? Bueno, para que voy mejorando, voy mejorando. En una entrevista de trabajo. Atención. Nivel de inglés, nivel de inglés, nivel de inglés, alto. Atención. Diga memoria. Memory. Bueno, póngalo en una frase. Salté por la ventana y me morí. Me morí. Me morí. Me morí. Me morí. Me morí. Ridículo. Me morí, era. Me morí. Andaste. Ay. A ver, alumno. A ver, alumno. La M con la A. Ma. Muy bien. Ahora repítelo. Ma. Ma. Muy bien. Ahora con tilde. Ma. Tilde. No puedo más. ¿Nos vamos? Me estoy matando de la risa. Che, ¿cómo anda tu hijo, el que se fue a Suiza? Un relojito. ¿Sí? Oye. Es tu hijo. ¿Cómo que se fue a Suiza? ¿Nos vamos? No. Amor. Amor. Atención. El marido le dice a la mujer. Amor. El marido le dice a la mujer. Sí. Amor. El nutricionista me dijo que el 70% del cuerpo es agua. ¿Qué? Con razón. Entonces, bueno, estás gordo. Estás inundado. ¿Por qué no te vas a la boca? Andate. ¿Por qué no te vas un poquito a la boca? Perdón. ¿Comen mucho pollo? Sí. A menudo. 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 Gallinas. Menudos. ¿Entendieron? Menudos. Oh, menudo. Mirá, mirá esto, mirá esto. Atención. El médico que me operó se olvidó una esponja en mi estómago. ¿Cómo? Oh, ¿y te duele mucho? No, pero tengo una sed. Ay, ay, ay. Ay. ¿Nos vamos? ¿Cómo extraño ponerle sal al asado? ¿Qué? Ah, estás comiendo sin sal. No, estoy comiendo sin asado. Bueno, me están abriendo la puerta para que me vaya Parece que ya se mataron de la risa y no quieren reírse más Chao Chao, un beso Bueno, me voy, me voy, me voy Bueno, me voy a ir con este Espero que lo disfruten Espero que se diviertan, que se hayan reído mucho conmigo Espero que la gente me pida Chisté de miércoles Chisté de miércoles Dale hermano, momente Bueno El chico, el chico está con la chica Y el chico le dice Flaquita, flaquita Sabes que te veo y me dan ganas de hacerte el amor Ah, vos sí que no tenés pelos en la lengua, eh Bueno, porque vos no querés Cuando me pongo a escuchar Más pensamientos cambia mi vida Ah, porque vos no querés Ay, qué haces Más pensamientos es mi alegría Mi amor, tengo un granito del tuje ¿Cuándo me pongo a escuchar? Quieres que te lo reviente Juan Sí, pero cuidado Juan, lo gano No entiendo Sabes que no entiendo lo que dices ¿Entendieron el de la tabla de surf? ¿Cómo se llama? Lo entiendo Hola Ay, no puedo más de la risa Me están todos gritando que me quede Que me quede Que me quede ¿Me gustó? Tengo más Ay, no, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy